Comida. La disfrutamos tanto que olvidamos lo complicado que es producirla. Más del 90% viene de lo que los agricultores producen, luchando contra la maresa, insectos y enfermedades. Aramá ha estado ayudando a los agricultores desde hace más de seis décadas, desarrollando desde Israel una vibrante innovación en el campo de la agricultura. Hoy somos una de las compañías más grandes dedicadas a la protección de los cultivos, con una red de subsidiarias que sirve a los agricultores en más de 120 países, acercándonos de manera sencilla y flexible. Ofrecemos un extenso portafolio de soluciones completas para los cultivos alrededor del mundo. Trabajamos desde la formulación química hasta el desarrollo y registro, ofreciendo los productos de la más alta calidad. Invertimos en investigación y desarrollo con el fin de innovar y crear nuevas soluciones. Inspirados en las extensas posibilidades de la naturaleza y movidos por la necesidad básica de alimentar a la humanidad, llevaremos la solución precisa en el momento oportuno. Todo resultará claro y fácil para hallar y preparar productos que solucionen los problemas del día a día. Nuestro futuro es global y promisorio. Juntos ayudaremos a crecer a los agricultores. Crearemos simplicidad en los productos y servicios, porque creemos en nuestras habilidades, compartiendo y aprendiendo juntos a lo largo de continentes y países. El futuro será emocionante para nosotros y para la agricultura. Adamaa. Creando simplicidad en la agricultura.